un saludo a toda la gente de este canal cristiano luz a las naciones hola mi nombre es jose manuel y quiero compartir mi testimonio con todos vosotros yo tuve un encuentro con jesús a la edad de 16 años el señor se hizo real para mí desde entonces después de haber sido creado en una familia cristiana de acudir a cientos de reuniones de asistir a montones de congresos para jóvenes y de haber participado en oraciones bueno pues puedo decir que hasta ese entonces simplemente tenía una religión me conformaba con parecer buena persona intentar aparentar algo que no era en definitiva intentaba vivir como vivía los cristianos pero yo mismo en mi corazón sabía que no era cristiano sabía que vivía de espaldas a dios y de hecho puedo decir que me gustaba más lo que el mundo me ofrecía que lo que dios me estaba ofreciendo sin saber muy bien exactamente qué es lo que era pero con 16 años criado en la iglesia cristiana pues te das cuenta de que no vale simplemente el pasar de los días sino que el señor quiere algo más para ti y él me llevó a tener un encuentro personal con él me gustaría contarte cómo fue puesto que yo estaba en una reunión cristiana estábamos orando y en ese momento puede escuchar la voz del señor igual no fue una voz audible pero sí que la recuerdo muy bien cómo llegó a mi corazón y el señor me preguntó qué haces aquí la verdad que empecé a mirar y vi que toda la gente estaba quebrantada unos estaban cantando otros estaban llorando y yo la verdad que estaba pasible a todo lo que estaba ocurriendo en ese lugar así que dije pues que es verdad es que hago yo aquí así que me salí para afuera y el señor pues continuó preguntándome y qué haces aquí bueno la verdad que no me esperaba yo esa esa pregunta pero no te puedo explicar cómo ocurrió cómo fue pero cuando me pongo a recordar ese tiempo ese momento puedo ver mi vida a solas de rodillas pidiéndole perdón al señor por todo cuanto había hecho por lo mal que me había comportado y por haberme dedicado simplemente a tener una vida llena de hipocresía intentando aparentar y demostrar algo que yo verdaderamente no era bueno desde ese entonces yo pude sentir el gozo de la salvación en mi vida me di cuenta de que algo había ocurrido de que algo había sido transformado no solamente en mi mente sino también en mi corazón a día de hoy te puedo decir que para mí jesucristo es una realidad él es mi señor es mi salvador y todo cuanto tengo si algo sé y tengo seguro es que se lo debo a él que es por su gracia y que sin merecer nada el señor hasta el día de hoy me ha dado todo y no me falta nada bueno puede parecer simplemente palabras pero es que cuando conoces al señor a la edad de 16 años a una edad de la que piensas que tú eres el centro de atención de todo a una edad de la que piensas que si hubiese una catástrofe todos morirían y tú ibas a sobrevivir verdad a 16 años es cuando crees que tienes un mundo por delante y puedes hacer lo que quieras sin embargo el señor me enseñó que él es el que tiene un plan perfecto y que si yo lo obedezco y que si yo le sigo y que si le amo de la misma manera en la que en ese momento le prometí que iba a amar el resto de mis días el señor me iba a bendecir y no hablo de una bendición material hablo de una vida espiritual de la bendición de la vida eterna que el señor nos da a todos aquellos que nos acercamos a él por eso hay un pasaje que se encuentra en el salmo 73 y me gustaría compartirlo contigo y dice así en cuanto a mí el acercarme a dios es el bien así que oyente o espectador de este canal que nos estás viendo sí que me gustaría decirte que en cuanto a mí el acercarme a dios es el bien y lo mismo quiero y lo mismo deseo para cada una de las personas que hoy estén viendo este testimonio de este canal radio luz a las naciones y bueno sin mucho más decirte que mi vida ya no es aquella verdad que dejé en la cruz de jesucristo sino que a día de hoy el señor sigue obrando en mí si no sigue trabajando conmigo tengo muchos defectos aún hay muchas cosas que tengo que cambiar y el señor sigue moldando su carácter en mí pero tengo la confianza de que así como un día él empezó su obra su buena obra en mi vida él la va a perfeccionar y la va a llevar a cabo el fin de mis días cuando esté en la presencia del señor y simplemente este es mi testimonio espero que te pueda servir espero que pueda ser de ayuda decirte que ni el mucho leer la palabra tenías muchas reuniones que ni ni el mucho participar en los eventos de la iglesia me salvaron solamente me salvó un encuentro personal con cristo jesús